tu vida siempre avanza en la dirección de tus pensamientos más recurrentes lo que te han dicho sobre cómo manejar tus pensamientos negativos está errado te hago esta pregunta que te dices cuando hablas contigo mismo y no me refiero a las cosas del día a día como no te olvides de ir al supermercado o del cargador del celular sino de las cosas que nos decimos a nosotros mismos una y otra vez en nuestra mente la mayoría de la gente se queda atrapada en un ciclo de negatividad te puedes pasar el día pensando en cosas que no te ayudan en nada e incluso cosas que te hacen daño tus pensamientos determinan la calidad de tu vida y si vives en la negatividad eso no sólo está dañando te a ti sino a tu familia pareja tus valores tu salud cuánto dinero ganas la dirección de tu vida y mucho más por ejemplo si piensas sobre el dinero puedes decirte cosas como nunca voy a salir de estas deudas o peor aún no importa cuánto lo intento nunca me alcanza el dinero cuando haces algo mal seguramente te dices cosas como no sé por qué siempre termino haciendo las cosas mal porque siempre tengo que ser tan descuidado la razón por la que te hago esta pregunta es porque lo que te dices a ti mismo a ti misma importa más de lo que tú crees todos los expertos en desarrollo personal nos han alertado durante siglos que nuestros pensamientos determinan nuestro presente y nuestro futuro los psicólogos nos dicen que lo que pensamos impacta lo que creemos eso determina cómo nos sentimos cómo nos sentimos determina lo que hacemos en otras palabras tu vida siempre avanza en la dirección de tus pensamientos más recurrentes si hablas con cualquier médico te puede explicar sobre el efecto placebo y nocebo el efecto placebo ha sido demostrado con miles de estudios y consiste en que si tú le das a alguien una pastilla de azúcar y le dices a la persona que no sabe qué es lo que contiene la pastilla que ese es el mejor medicamento que existe para curar su enfermedad 30% de esas personas se sanan solamente con el poder de lo que piensan tomándose una pastilla pero también existe el efecto nocebo del que tanto habla el doctor Bruce Lipton y déjame explicártelo con un ejemplo de la vida real cuando he vivido en europa me he dado cuenta de que allí tienen una creencia popular ellos creen que si duermen con aire acondicionado en la noche se enferman y lo curioso es que he visto que se enferman de verdad al dormir solo una noche con aire acondicionado pero cuando viví en miami casi tres millones de personas duermen con aire acondicionado todos los días y nadie se enferma cuál es la diferencia que la gente en miami no tiene la creencia de que dormir con aire acondicionado les enferma estos dos efectos placebo y nocebo muestran que nuestros pensamientos nos pueden sanar y enfermar pero no sólo los psicólogos los médicos y los expertos en superación personal nos han advertido hasta la biblia lo dice en proverbios 4 23 ante todo cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida a pesar de todos estos conocimientos la negatividad se está convirtiendo en una epidemia tenemos los niveles de ansiedad y depresión más elevados de la historia reciente la incidencia de suicidios en la gente joven en eeuu es la más alta que se haya conocido solamente en el 2022 se registró la mayor cantidad de muertes por suicidio y continúa creciendo en un 16% a pesar de que estamos viviendo momentos donde tenemos la mayor abundancia los mayores recursos y oportunidades que la humanidad haya tenido todo esto está envenenando la salud mental de las personas y lamentablemente algunos de ustedes a través de sus pensamientos están creando una vida que odian tus pensamientos tienen un poder increíble la buena noticia es que tienes un poder increíble sobre esos pensamientos lo que piensas determina cómo vives probablemente estés viendo este vídeo porque quieres eliminar todos tus pensamientos negativos pero cómo puedes eliminar todos esos pensamientos se ocurre comenta que todo el mundo dice simplemente eliminaré los pensamientos negativos y tendré pensamientos positivos pero eso no va a funcionar déjame darte un ejemplo supongamos que no me conoces y te digo que tengo una propuesta de negocio donde vas a ganar 20 mil dólares en un día te voy a regalar un boleto Miami y lo único que tienes que hacer es llevar este paquete de azúcar en polvo en tu equipaje una vez que pases a aduana se lo entregas a mi amigo y te ganas los 20 mil dólares lo harías probablemente tu cerebro comenzó a producir pensamientos negativos como verte en una cárcel en eeuu por tráfico te doy otro ejemplo tal vez cuando eras un niño algún amigo con quien jugabas te propuso hacer algo peligroso como saltar del techo de una casa a la otra y antes de hacerlo tuviste un pensamiento negativo donde te viste cayendo del techo y fracturando de varios huesos y esos pensamientos no te dejaron hacer esa actividad peligrosa entonces la pregunta es son los pensamientos negativos realmente malos todo lo que existe en la creación tiene una razón de ser y si los pensamientos negativos existen es porque son necesarios sin pensamientos negativos la gente te engañaría todo el tiempo y se aprovecharían de ti así como también te habrías expuesto a muchas situaciones peligrosas que probablemente hubieran ya acabado con tu vida nuestro cerebro es un órgano muy antiguo y su principal función es de garantizar tu supervivencia no de hacerte feliz hoy en día vivimos en un ambiente muy seguro pero hace miles de años vivíamos en la intemperie donde un animal nos podía comer en cualquier momento entonces nuestro cerebro se desarrolló para constantemente estar buscando como un radar que anda buscando lo que anda mal qué peligro hay aquí siempre estará buscando lo negativo ya que no se desarrolló para vivir en estos tiempos por esta razón el tener la expectativa de que no vas a tener pensamientos negativos es una fantasía está bien que tengas pensamientos negativos porque como ya viste ellos tienen también un lado bueno el problema es cuando los tenemos en exceso ya que nos puede llevar a sufrir de ansiedad depresión o ataques de pánico lo que tenemos que asegurarnos es que no tengamos un gran desbalance y que tengamos un exceso de pensamientos negativos y muy pocos positivos y vamos a hablar sobre cómo lograrlo pero antes tenemos que entender otro problema que ese mecanismo de supervivencia nos ha creado y déjame explicártelo con una analogía de tony robbins que me gusta mucho imagina que estás caminando y pasas enfrente de un kiosco y ves un periódico que dice mañana va a haber buen clima te pararías a comprarlo ahora imagina que pasas por el mismo kiosco y el periódico dice mañana viene un huracán y hay riesgo de tsunami cuál de las dos capta más tu atención como nuestro cerebro quiere protegernos de cualquier peligro estamos diseñados para reaccionar más a los eventos negativos y los medios informativos saben muy bien la neurociencia en realidad nos muestra que los eventos negativos algo malo algo trágico algo desafortunado se graba en nuestro cerebro más rápidamente y no sólo eso sino que permanecen por más tiempo que los positivos en cualquier aplicación de noticias que noticias reciben más clic noticias negativas o las positivas antes la misión de los medios era informar pero ahora con toda la competencia que tienen de las redes sociales informar ya no es suficiente ahora tienen que agitarte y generar miedo ya que ellos sólo ganan dinero si tú haces clic para ver su página su vídeo o su canal algo similar sucede con las redes sociales los algoritmos prueban todo tipo de contenidos contigo y cuando consiguen algo que te atrapa te muestran más y más de eso y probablemente ya te habrás dado cuenta que lo que te muestran no son precisamente cosas edificantes que te producen paz mental motivación ganas de vivir y de salir adelante sino todo lo contrario te acuerdas cuando te comenté sobre el aumento de la negatividad crónica ya entonces sabes de dónde proviene entonces qué podemos hacer para alejarnos de esa negatividad crónica y vivir de forma más positiva lo primero que tenemos que hacer es una dieta o mejor aún un ayuno permanente de noticias apaga esos noticieros deja de visitar esas páginas y esas cuentas de noticias yo seguí una cuenta en instagram que cada vez que publicaba una noticia me quedaba enganchado y después me quedaba de mal humor pero seguía cayendo todos los días lo primero que hice fue dejar de seguir esa cuenta también me pasaba con youtube que me mostraba cosas de políticas y me quedaba enganchado y después el algoritmo me seguía mostrando más cosas de política todos los días hasta que proactivamente dejé de prestarle atención a esos tópicos y como más nunca hice clic o me quedé viendo esos vídeos me lo dejó de mostrar pero eso es algo muy difícil de hacer yo te recomiendo que te olvides de esos noticieros lo que es las cuentas si es necesario y también limita el tiempo que pasas pegado a los dispositivos móviles nada bueno escúchame bien nada bueno vas a sacar de estar viendo noticieros solamente te van a hacer sentir como si el mundo se va a acabar mañana hay aplicaciones hoy en día que tú le dices quiero ver solamente 20 minutos de instagram y 20 de youtube o de tiktok o de whatsapp y el app las bloquea después de esos 20 minutos a mí me ayudó mucho eso a aumentar mi productividad y también a tener una mente más calmada con mejores emociones y menos nivel de estrés y una vez que limites esas fuentes de negatividad entonces tenemos que hacer lo opuesto y proactivamente llenar nuestra mente de fuentes de información positiva toma la decisión de qué cosas vas a hacer o ver para reemplazar ese tiempo que invertía en negatividad tal vez sea leer 20 páginas de un libro de superación personal o escuchar un buen podcast un audiolibro pero historias que te inspiren etcétera planifica y empieza de una vez no deje para después el ejecutar esos cambios pero hay otro problema que tenemos y tiene que ver con los patrones automáticos de negatividad edwin game es una mujer a quien yo admiro mucho ella estaba en la banca rota tenía tres hijos y llegó un momento donde sólo le quedaban 30 centavos y no tenía como darles de comer y se convirtió en una mujer muy abundante ella siempre habla sobre el peligro de las quejas las quejas no sólo ponen un estado de negatividad sino que ella nos advierte que son un bloqueo para la abundancia de nuestra vida yo tengo un amigo que cada vez que nos poníamos a hablar empezábamos a quejarnos de todo y tengo que confesarles que hasta lo disfrutaba nos quejábamos de todo era como un patrón automático que tenía casi que una competencia por quien se quejaba más tal vez no nos demos cuenta pero cuando acumulamos las quejas es muy fácil llegar a un estado mental donde comienzas a pensar que viene el fin del mundo que no hay salida entramos en un estado donde somos la víctima y no podemos hacer nada para cambiar nuestra situación que tenemos y sentimos además que tenemos al mundo en contra y no es así tú tienes todo el poder todos los recursos internos para cambiar tu realidad sea cual sea pero lo que sí te aseguro es que desde una perspectiva de la queja nunca lo vas a lograr pero cómo podemos cambiar esos patrones pues de la misma manera que los creamos practicando lo contrario desarrollando un músculo emocional automático que se encarga de ejecutar el opuesto si eres una persona que se queja entonces practica la gratitud esta es una de las cosas más poderosas que yo le puedo recomendar a cualquier persona cuando practicamos gratitud estamos en balance estamos en paz sentimos esperanza estamos felices aquí y ahora y desde ese estado mental desde ese estado emocional podemos resolver cualquier problema cualquier obstáculo cualquier situación en nuestra vida pero necesitamos una estructura porque seguramente estás escuchando esto y diciendo eso tiene mucho sentido y lo practicas un par de días pero luego vuelves a tu patrón automático del pasado como dice yo dispensa cosas que te puedo recomendar es empezar el día con una meditación de gratitud al final de este vídeo te voy a compartir una que hice pero hay muchas en youtube también hay un estudio de juke university que demostró que las personas que reflexionan sobre sus bendiciones cuando se despiertan o mejor aún si las escriben en un diario reducirán su riesgo de agotamiento e incluso los sentimientos de ansiedad y depresión en un 80% por eso te recomiendo tener un diario de gratitud para que lo uses todas las mañanas y todas las para las mujeres que viven en eeuu o españa en la descripción de este vídeo tienen mi diario de gratitud para mujeres disponible en amazon o pueden usar cualquier otro lo importante es que creen este hábito poderoso pero qué más puedo hacer con esta mente que está fuera de control probablemente tú quieres estar tranquilo tranquila y en paz pero esta mente te bombardea con pensamientos recurrentes que te atormentan no sé si a ustedes les ha pasado que llegan a una casa donde hay una mascota que está fuera de control hace lo que quiere y no se trata de que la mascota es mala sino que no se le ha dado el entrenamiento necesario no se le ha educado bien nuestra mente es como una mascota la mente está para servirte a ti y ayudarte a tener una vida maravillosa pero si dejamos que haga lo que la mente quiera si no la educamos en lugar de nosotros controlarla ella te va a controlar a ti y va a ser lo que le da la gana un meta análisis de más de 200 estudios clínicos ha demostrado que la práctica de esta disciplina de la cual te voy a hablar es un tratamiento eficaz para una variedad de problemas psicológicos y especialmente eficaz para reducir la ansiedad la depresión y el estrés y de qué estoy hablando de la práctica del mindfulness no es una práctica religiosa espiritual o esotérica aunque se puede combinar con alguna de estas creencias sino que es como un gimnasio para tu mente es una forma de entrenar tu mente así como entrenaríamos a esa mascota para que puedas tomar esa mente hiperactiva que todos tenemos de modo de poder vivir más en el momento presente porque si prestamos atención la mayoría de los pensamientos negativos que nos estresan ocurren cuando viajamos al pasado a recordar momentos dolorosos o nos vamos al futuro a imaginar que algo malo nos va a pasar pero cuando estamos realmente experimentando el momento presente estamos libres estamos balanceados en paz y podemos ver las situaciones de forma real y balanceada algo importante con el mindfulness es que se tiene que practicar a diario los estudios demuestran que si lo dejas de hacer por 48 horas puedes retroceder en el progreso que habías hecho para calmar tu mente es muy importante tener constancia no es una cosa que haces una vez y ya tienes resultados mágicos por eso digo que es como ir al gimnasio otra cosa que me ha funcionado muy bien son los biohacks muchas personas tratan de dominar sus pensamientos negativos usando la mente y hay veces en las que podemos utilizar nuestra mente para sencillamente cambiar el pensamiento por uno más positivo pero a veces los pensamientos negativos vienen con mucha intensidad por muchos años yo traté de hacer esos cambios con la mente pero me di cuenta de que a veces usar la mente no es suficiente lo más poderoso que podemos usar en esos casos es nuestro cuerpo imagina esto por un momento trata de bailar tu canción favorita a máxima identidad y trata de sentirte deprimido al mismo tiempo a lo mejor esto te causa risa porque sabes que es imposible de lograr si usamos nuestro cuerpo de cierta manera es mucho más difícil mantener una actitud negativa entonces para lograr entrenar nuestra mente podemos practicar mindfulness diariamente y hay muchas meditaciones en youtube al final te voy a compartir una que hice hace un par de años si la quieres usar pero también es súper importante el hacer ejercicios regularmente ya que eso produce neurotransmisores que promueven el sentirte bien y con buen ánimo yo recuerdo que cuando le comuniqué a mi mamá que me tenía que divorciar ella estaba muy triste obviamente y lo primero que me dijo yo no me lo esperaba me dijo no dejes de ir al gimnasio mi mamá no era experta en neurociencia pero cuánta sabiduría en ese consejo que me dio porque la forma en que usas tu cuerpo determina la calidad de tus pensamientos tus pensamientos determinan tu destino aquí tienes los dos vídeos que te prometí en la descripción del vídeo tienes el enlace al diario de gratitud y también el enlace para unirte al telegram de la abundancia nos vemos en el próximo